Hola a todos señores y bienvenidos al Giuseppe Meazza en Milán. Como sabrán, este estadio también es conocido como San Siro. Pero cuando juega de local el Inter, pasa a llamarse Giuseppe Meazza. Esto es Argentina contra Inglaterra. Señores, aquí les habla Mariano Kloss, junto a mi compañero Fernando Niembro. Qué bueno Mariano, estar a tu lado, estar aquí, ante un gran espectáculo. Que todos lo vivan con emoción. Decime una cosa Fer, ¿quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Creo que Rooney puede ser muy importante. Es un jugador versátil y sacrificado. Corre cada pelota como si fuera la última. Y además es un gran goleador. Cuenta con muchos recursos para definir. Y sí Fernando, es evidente que todas las miradas van a estar puestas sobre él. Más Gerano, la tira hacia adelante. Smalling. Pase largo, buscando a los de arriba. La juega profunda. Ahí está, viene. Ese fue un muy buen disparo. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Lindo pase, a ver qué hace. Sin problemas, la tiene el arquero. La lana. Marcos Rojo, la gana limpiamente. Lindo centro desde lejos. Abren el juego con ese pase. ¡Gran jugada! Centro al área. Corta, se avanza y la saca. ¡Más Gerano! Gana el balón poniendo la pierna. Messi abre la defensa con un pase entre líneas. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. Intenta un pase al vacío. ¡Aguero! ¡Ahí está el arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Esto era un gol cantado. ¡Va el cabezazo! Kyle Walker. Llega a tiempo para despejar. La lana. Señores, así concluye esta primera mitad. Argentina. Terminan jugando mejor este primer tiempo. Estarán lamentando que justo sonó el silbato en su mejor momento. Pero si atacan de la misma forma durante la segunda mitad, seguramente van a terminar ganando. Después de 45 minutos, todo se mantiene tranquilo. Cero y cero. Argentina. Ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en esta segunda, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. ¡Ganarribe cabecea! ¡El balón pasó muy cerca! Por poco, estábamos hablando de un terrible golazo. Me parece que la clave está en jugar más por afuera. Sí, por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y por adentro está difícil la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran muy bien. Están muy compactos. Creo que por afuera van a tener más espacios para tratar de poner la pelota en el área. Otamendi la saca hacia adelante. Agüero la recibe. ¡Qué bien se le marcó! Rooney la juega por la derecha. De Michellis. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Es un pase que rompe la defensa. La pelota le quedó servida. ¡Ahí va Torres! ¡Así definió! ¡Así está el gol, amigos! ¡Excelente jugada! ¡En el momento justo! ¡Imposible fallar algo así! ¡Oh no, Niembro! Esto es lo que pasa cuando le das espacio a jugadores con estas condiciones. No fue nadie a cerrarse. Les va a ir muy mal si siguen defendiendo así. El partido está 1-0. Nos tiene acostumbrados a este... Viglia comete una falta innecesaria. La juega larga, cerquita del córner. ¡Ahí está! Recibe un pase fantástico. ¡Ah! ¡Ah! Un pase fuerte hacia adelante. Gran pase a través de la defensa. A ver qué hace ahora. ¡Atención! Están tomando mucho recaudo para marcar. Se mantienen cerca pero sin arriesgar de más. Es que saben que el rival tiene jugadores rápidos. Capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Y está el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Tira un pase largo hacia adelante. La lana. Va con todo por la derecha. Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. Mascherano. La tira lejos de su campo. Es un pase que rompe la defensa. ¡Aguero! Será esta vez. ¡Qué gol, señores! Y ahora sí, señores. Este es un golpe demoledor a esta altura del partido. Messi no pudo sacarla lejos. Y le dejó servido el gol. Un error que le puede contar. Amigos, esta historia se ha terminado. Lo lograron. Un gran triunfo. Dieron todo por estos tres puntos. Así que no me extraña el reconocimiento de la gente. El arquero y los defensores tuvieron un nivel superlativo. Ahogaron cada intento del rival. Le cerraron todos los caminos. Y así siempre es más fácil.